Hola, soy Ignacio Gallegos, periodista del área internacional de Diario Financiero. Los mercados europeos han celebrado la victoria de Emmanuel Macron en la primera vuelta presidencial de Francia, con varios inversionistas saliendo a buscar mayor riesgo. Pero el joven político aún tiene varios obstáculos a los que sobreponerse. En la segunda vuelta, programada para el 7 de mayo, tendrá que enfrentarse al discurso nacionalista de Marine Le Pen, e incluso si logra sobreponerse, va a tener que negociar con un parlamento en el que no cuenta con ningún escaño. Con poca experiencia política y un movimiento que tiene apenas unos pocos meses de vida, Macron logró en la primera ronda lo que nadie había logrado en la Francia moderna. Consiguió el respaldo explícito de los dos partidos tradicionales, los socialistas y los republicanos, quienes ven riesgos en una presidencia de Le Pen. Pero esa es precisamente su mayor debilidad. El euroescéptico Frente Nacional intenta enmarcar a Macron como el candidato de la oligarquía y destacar su rol como exministro de Economía del impopular presidente François Hollande. La estrategia de Le Pen será entonces profundizar su crítica al establishment francés y a la Unión Europea para intentar cosechar los votos de la izquierda más radical que representaba Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta. Entérese de todo lo que ocurre en la elección francesa en www.df.cl y también en nuestra edición impresa.